Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí con un nuevo video y estamos aquí nuevamente en el local 155 con mis amigos de Pirotecnia Guam y pues vamos a hacer algunas compras para ahora en la temporada de cohetes y pues miren, aquí tienen ahí un muñequito, de hecho es el muñequito que tienen ahí en su logotipo y pues vamos a ver qué productos compramos para ahora esta temporada de hecho aquí podemos ver que tienen las diferentes baterías recuerden que ahí tengo un video donde quedamos todas las cajitas de misiles que encontré aquí como pueden ver pues sí tienen gran variedad, tanto de las más chicas, que es la de 25, tienen de 50 tienen la otra de 200, tienen la de 300, ahí tienen lo que son las rosas entonces aquí podemos encontrar la variedad de lo que son las cajitas de misiles y venimos por lo que es este de aquí, que sería aquel es una bazooka con efecto, este es de la marca TNT y son seis disparos con efecto y la tenemos así o la tenemos grande como esta ¿Esta de cuántas pulgadas son? Esa es de 4 pulgadas Esta es la de 4 pulgadas, amigos Y tiene efectos Ah sí, estos son varios efectos Nos venimos por esa bazooka, ¿estos qué serían? Estos son los funquitos galácticos, estos están de moda Tengo varios personajes como Chewbacca, Spiderman Pues igual y nos podemos llevar uno de cada uno De esos tengo diferentes modelos Sí, para probarlos ahí en el canal Y vamos, este, de estas varitas de De las de cobra Sí Yo creo que me llevaría unos 4 paquetes de estos Ok Para quemarlos ahí en el canal Este, tendrás todavía la batería que se llama Blink 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 Blink, sí, es esta Esta la vez pasada lo vi, amigos Y está bastante bueno Creo que nos vamos a llevar Blink Blink Ahí están, llevamos las varitas ¿Me podrías mostrar los cometones estos de acá? ¿Los amarillos? Ají Igual y nos podemos llevar esos cometones para la serie Este de aquí, ¿qué es? Ah, estas son baterías de revelación A ver Este, tiene una cortina de humo Y ya sale con cracker Obvio si es niña rosa, si es niño azul Azul Pero estas son de día porque son de humo Ah, ya Ajá Sí, sí, sí Ahí está, amigos Por si quieren algo para una revelación Tenemos en Shooter Que avientan lo que son los papelitos Ya sean rosas o azules y humo Ah, esta de acá Esta de acá Todo ya está de moda ahorita para la revelación Y el, este, ¿cómo se llama este? El Koi Pond Ajá El pececito Es la fuente de colores ¿Ya la has quemado? No, ese yo creo que también me lo llevaría Pero ese, ¿cómo se pone? Este es similar al Conor ¿Al Conor? Este va así ¿Hacia arriba? Sí, para arriba Ah, ya Tienes una de abanico más chiquitas No sé si todavía la Es que no me acuerdo del nombre Ándale, a lo mejor era la Mega Mini Yo creo Sí, creo que sí Sí Sí, igual y me llevo otra a infierno También tengo una, pero Yo creo que me llevaría también una a veces Casi son similares Nada más que la Mega Mini es en abanico Ah, bueno Sí, dos mesitos Sí, pues Ok O sea, a mí me llevo la Mega Mini Porque desde la vez pasada también lo había visto Pero no, no Había tenido la oportunidad de llevármelo Para que tiene más lluvia de lo normal Nos podemos llevar este también Yo creo que Igual nos podíamos llevar la Pure Fantasy Es que ya no me acuerdo si Ya la había probado Creo que no Aquí está el Mega Mini Aquí está la otra batería Igual y nos podemos animar por esta Ahí está amigos Ya más o menos empezamos ahí a juntar Lo que vamos a quemar en la temporada Estás abajo en los comentarios Díganme si vieron algo que les interese Y pueden decirme Y venimos por ahí y lo quemamos ¿Quieres agregar algo ahí para el video? Este, hola amigos de Pirotecnia One Decirles que los esperamos Ya estamos abiertos Estamos en el local 155 Ubicado en el Tianguis de Pirotecnia San Pablito Estamos en un horario de 8 y media de la mañana A 8 de la noche Los esperamos Para que compren su pirotecnia segura Para estas fiestas Ahí está amigos La información Para que vengan y visiten aquí al local Recuerden que estamos en el mercado de San Pablito Tultepec Aquí en el Estado de México Así que nos vemos en el siguiente video Yo creo que ya Tronando todos estos cohetes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!